Hasta el hospital El Carmen de Maipú asistió la presidenta Michelle Bachelet para entregar los nuevos elementos que traerán los ajuares correspondientes al programa de apoyo al recién nacido. Este proyecto es uno de los principales componentes del sistema de protección a la infancia. Chile crece contigo. Cada ajuar estará equipado con tres paquetes de implementos, entre los que destacan el de apego seguro y vestuario, los cuidados básicos y estimulación y una cuna corral equipada. Es un ahorro para la familia además, pero también está pensado en apoyar directamente lo que es el desarrollo del bebé. ¿Cómo? Estimulando su sentido y sus habilidades, promoviendo la lactancia materna, aprendiendo dentro de las familias cómo apoyar el crecimiento de este nuevo integrante para que tengan desde el comienzo todas las oportunidades para desarrollarse por un lado sanos, pero también felices. Cabe señalar que este programa comenzó en la administración pasada de la mandataria, beneficiando a más de 800.000 familias en todo el país, a lo que se sumará una inversión cercana a los 14.000 millones de pesos. Esto es universal para todos los niños nacidos en el sistema público de salud. Esto no parte solo con la entrega material. Esto parte a partir del quinto mes de embarazo con el acompañamiento de la familia y acompaña a esa familia hasta los cuatro años de edad. Como Ministerio de Salud estamos muy orgullosos de ir perfeccionando este programa, apoyándolo desde lo que nos compete y ir viendo en terreno cómo se han mejorado los productos realmente de una calidad muy, muy alta y vemos también la satisfacción de la comunidad que recibe estos acuares. Este beneficio que será otorgado a los nacidos en hospitales públicos continuará generando medidas para el cuidado y salud de los recién nacidos.